Hola amigos, hoy estamos con Roger Suárez, que es uno de los hablantes de chabacano caviteño, una lengua de la que quedan pocos hablantes. Hola Roger, ¿qué tal estás? Muy bien. Bien. Entonces, tú naciste en Cavite. Cavite, 1957. Mi padre... Sí, sí, tranquilo. No, no, quiero contestar en español. Mi padre y mi madre nacen en Cavite. Mi padre, el padre de mis padres, son british mojaviteños, pero mi mamá, mi abuela, Javi, al linaje de, ¿cómo te llama el otro primer presidente? Emilio Guinando. Y ya estudié en Cavite, hasta high school. Cavando high school, ya andé yo en la USA, San Francisco, California. Más de 50 años ya quedé en San Francisco. Cavando, cuando ya retiro, ya volví a Oquina, Filipinas. Entonces, por dos años, va a quedar yo aquí en Macadde. ¿Qué más tienes? Vale, vale. O sea, volviste a Filipinas después de... Hace dos años solo. Muy bien. ¿Y antes? ¿Venías de vacaciones, de fiesta? Sí. 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 Dos, tres semanas cada vez que te he visitado en Macadde. Pero ahora, ahora, permanente, ya yo aquí está aquí. Muy bien, permanente a ti. Sí. Y cuando vas a Cavite, ¿la gente habla chabacano todavía o no? Con mis grupos, mis amigos, nosotros hablamos, necesitamos platicar chabacano. Como AMBEP, como AMBEP. Los mayores, el mga mayores de Cavite, como mi edad, mucho te platico chabacano hasta ahora. Pero no hay los te platicar chabacano con el mga otro. Cada vez estamos mirando anglos, puro Tagano. Y una cosa ya está así, cada vez que sí, sí, sabio, hay gente que te platicar chabacano. Nunca te platico yo pagano, solo en chabacano. Para impulsar la lengua, para vivir otra vez. No sé por qué el mga chabacano, apiteño, no te platicar chabacano. Te tenía miedo o te tenía vergüenza. No sé yo como. Y la sustituyen con el tagalo, ¿no por inglés? Taglish. Taglish. Como el nuevo chabacano, ahora, taglish. Taglish. Como antes del chabacano, español, tagalo. Español, tagalo, tagalo, inglés. ¿Y los niños? ¿Hay muchos niños que hablan chabacano? No, no. Tampoco, tampoco. No sé, no sé cómo no quieren los mga padres para instruir chabacano con las mga criaturas. Y, bueno, para quien no lo sepa, hay tres chabacanos vivos. Había antes más, está el zambuangueño, el de Ternate, el ternateño y el caviteño. Cuando ves, escuchas o lees en Zambuangueño o en Ternateño. Tengo difícil para conmigo, para aprender los otros chabacanos. Porque los mezclados, como en Zambuangueño, hay cinco otras lenguas bienesimas chabacano. El cardíaco es todo español y el puro chabacano. Eso es, vale. Claro, es que en Zambuangueño tienen influencia. De Zaya, de Zaya, Tagalo, Bajao. Sí. El ternateño, la plática es muy rápido. No como, como te voy a decir, chabacano es más duro, practicando. Más lentos. No, depende. En Cavite, Cavite es la más chiquita ciudad de Pediclinas, toda de Pediclinas. Cuatro o tres millas, solo cuatro o tres millas en la medida de la tierra o terreno. Pero cada, 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 como dice ese, cada barangay, los hermanos de Calumang, es un lugar en Tabite. La plática y los, el sonido, otro del San Roque y otro del Ganuvi. Es tan chiquito el Camite, pero tiene tres variedades. Como en San Roque, como, por ejemplo, el Come. El otro barangay de Prometiá Come. En San Roque, el Comín. En San Roque, el E, Tati de, Ae. Bueno, pasa de E, Ae. Curí, Coré, pero la O, no sé cómo. Y de los tres barangays, de las tres zonas, ¿en dónde se habla más, chabacano? San Roque y el Ganli. En Angli. El Ganli es parte de San Roque. Está muy cerca, sí. Sí, cuatro o cinco barangays, o cuadras. Y estos 50 años, que has estado en Estados Unidos, allí, supongo que no habrás encontrado hablar desde chabacano. Mi familia. Ah, vale. Hay muchas familias en el Bay Area, en San Francisco. Ok. Cada día tienen, cada día tienen hecho fiestas con mis primas y sobrinos. Tú platican esto en zona chabacano. Allí en San Francisco. Sí, eso es el Bay Area. Hay muchos capitanos, especialmente en San Diego, por casa del U.S. Navy. Sí. Durante la década de 1950, hay muchos capitanos ya renovaron el U.S. Navy. Y después de que él, muchos de los nubes, ya petición, ya sacan las familias capitanos, casi todos llegan a San Diego, California. Ahora hay muchos, quedan pocos de platican chabacano, en la calle. Ojalá hay más en San Diego que en San Diego. Yo soy Diego, es también California. Eso con una lengua pequeña que hablo con el arabes es lo mismo. En alguna variedad hay más en Francia. Y iba a preguntar, a los hablantes de cabiteño, supongo que aprendéis español fácilmente. No sé. ¿No? No sé. Yo estudié español en la high school. Cómo escribí, cómo es español. No, no escribí. Escribí en la calle. En el capitanos, en el capitanos, en el capitanos, en el capitanos, en el capitanos. En el capitanos, en la calle. En la calle. En la calle. Escribí. Yo también escribí como la letra. De letra en español. Porque yo estudié español. Y mi padre, mi padre, mi padre, es español. Me escribí español. Mi abuelo de Tondo. Antes, muchos de los de Tondo, hablaban también. Sí. Y mi abuelo ya me gran a cabite. Pero mi abuela, legítimo cabiteña. Durante de los 1800, parte y parte del siglo hace mucho. Y también, cuando yo fui a cabite, no encontré mucha gente, no había mucha gente que hablase chabacano. Estaban más, conocían B. Pero sí que vi que había muchos letreros en chabacano. Yo le vi. Los baños estaban en chabacano. Había elecciones. Los candidatos políticos ponían letreros en chabacano. Alcalde. El alcalde. No lo hablaban, pero lo ponían. Yo creo que, no lo sé. Dime, yo creo que los cabiteños están orgullosos del chabacano. Pero, aunque no lo hablen, les gusta. La cabillera. Muchos cabiteños quieren hablar chabacano. Pero el problema del cabite, el oficial es el cabite. No hay interés para revivir el chabacano. Para que, tú sabes, la corrupción aquí en la pérdida. Sí. Es un poco el, nos gusta, pero no hay. El nuevo jefe, jefe mayor. Sí, alcalde. 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 Tiene interés para incluir el chabacano. Pero mucho habla, pasa, obra. Vale. Igual hay otros intereses. Sí. Muy bien. Y, bueno, yo no sé si tu familia, tienes familia aquí en Filipinas. Está toda en San Francisco. La familia de mí aquí en Filipinas, la caldita, es solo mis primos y sobrinos. Hijos de mis sobrinos. Hijos de mis primas. No hay más, como te llaman esto, hermano, hermano, primo, first cousin. Sí. Sí. Yo soy, soy 77 años. Soy una de, uno de los jóvenes de mi familia. Todas mis primas y mis hermanas están a 80 años, jefe y dos. A veces ya seas una edad avanzada. Y, bueno, hemos estado hablando mucho del chabacano y de las lenguas, que me interesaba mucho y el vídeo vivo un poco por ahí. Pero me gustaría también saber un poco de tu vida. ¿Por qué fuiste a Estados Unidos? ¿Qué hacías en San Francisco? Como ya hablé antes, durante el 50, década de 50, muchos pavidenios y el US Navy. Sí. Sí. Es la razón como ya andaba yo en Estados Unidos. Sí. Para oportunidad también. Oportunidad, etc. Aquí en Filipinas no hay mucha oportunidad. Y ahí en Estados Unidos te acogieron bien. Fueron un pueblo acogedor, agradable. Muy bien. Y también, supongo, algo que me interesa mucho, 50 años y vienes ahora a Filipinas, notas muchos cambios. Sí. ¿Qué cambios? Así, muchas gentes y el tráfico, no como antes, no hay más árboles en la ciudad. Antes, cuando estaba grande, están muchos árboles, manga, papaya, flores. Ahora, ahora o ahora, está alemanizado ahora. Todo piedra, como así, como así, están muchas casas y el tráfico, no quieren, no quieren mucho en la situación de estos días. Creo que en Cavite antes había playa, pero ahora ya no. Antes había una playa, ¿no? La playa, en la playa alrededor de mi, alrededor de mi ciudad, está muy bien. Todos los madrileños, cada verano, está andando en Cavite para bañar la playa. Ahora, no hay más. La bahía de Manila es sucia, simplemente así, ¿sí? Si cada vez yo comía, ¿cómo pongo? ¿Hala? 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 La pregunta yo, ¿dónde ya? ¿Cómo recumbí? Y recogí, así, en la manila de ahí, no llevé el Cavite. Sí, no se comió. Ya me imagino, aquí en el Moa se ve, ahí, bueno, cuando estuve ahí en el Cavite, un galto, era difícil. Yeah. Never trust them. Vale, vale, de acuerdo. Muy bien. Bueno, no sé si, además, a ti te gustaría decir algo personal en el vídeo. Yo tuve un hablante que me comentó, un hablante de español, tenía 90 años y me empezó a hablar de la Segunda Guerra Mundial de Japón. Yo no sé si a ti, personalmente, te gustaría decir algo a la gente que nos escuche, que seguro que es gente interesada por el español y por el sabatano. Yo creo, hasta ahora, mucha gente aquí en las Filipinas quiere aprender español. Yo creo que, por ejemplo, 30 o 40% de las palabras de Tagalog en español. Pero el más joven ahora, el número 30, el otro no sabe qué es 30. Todo en inglés, 30. Como yo, 60, 60, no sé, no sé si, no puede distinguir cuatro o dos. Mi sobrino no sabe la palabra miércoles. Wednesday. Wednesday. En inglés, él sabe, pero lunes, martes, jueves, viernes, sábado, domingo, él sabe. Pero miércoles, no es el primer día de la semana también. El miércoles es el que nadie quiere, pero sí, se olvidan las palabras, se olvidan los números, incluso el Tagalog, que se conservan números, días de la Segunda, cada vez menos, cada vez las ingresas, ¿no? Bueno, es una... Como aquí en Macati, casi todas las gentes apretan prácticamente a otros camarones, camareros. Sí, camareros, camareros, ellos no comprenden mucho, bueno, café y ver, de triste, qué pena. Este es español o chapacán, ¿no? Cada vez tengo yo, tiene yo aquí visita, los guardias abajo, de ojo y comido, que practican chapacán, ¿no? Tienen que irnos a un chapacán, ¿no? Mucha gente te pregunta, ¿qué cosa vengo a te platicar con usted? ¿Vive mucha gente en Manila que hable chapacán o? No. ¿Un conocido ofente de Zambuaruna, pero de Cavite? Zambuanga, aquí, en Manila, no sé. Algunas pocas personas, pocas, en sí, en alguna tienda, pero... Tiene un hombre aquí en la plata de imagen, de Zambuanga, así, muy típico. Te ha platicado esto, es muy bacano, pero te ha tenido un problema, después de pedirte, para conmigo aprender las cosas, te ha platicado conmigo. ¿Qué es lo que pasa por casa tiene mucho? ¿Qué es lo que pasa por el Caviteño? ¿Qué es lo que pasa por el Caviteño? ¿Qué es lo que pasa por el Caviteño? La verdad es que de los tres Cavacanos, para mí, como hablante de español, el Caviteño es el más próximo, percibo al español. El Zambuangaño era el más complicado. Y el Ternateño, para mí, era fácil, pero tenía muchísimos elementos de portugués. Sí, verdad. Y hablo portugués, y vale, por eso era fácil. Pero no es tan... el más cercano al español es el Caviteño. Caviteño, sí, lo anoto. Un momento, y tengo un libro. Bueno, mientras Roger nos va a enseñar un libro, aprovecho para decir que él está hablando en chabacano-caviteño y yo en español. Y en este caso, en otros casos no, pero en este caso podemos mantener una conversación totalmente fluida. Es algo que no me había pasado hasta ahora. Ese es un libro de mi amigo, Arnel Burguerte. Es todo en chabacano. Es un nuevo libro. ¿Quieres leer un poco? Bien. O léelo, si quieres leerlo tú, como hablante de chabacano. ¿Quieres leer un poco? Centro de Martima, llevándolo verdadero de Manila. Iglesias dentro del portavaga. Fue el eclas... Eclasiástico. Tierra de Santísima. Como un rancho, el pegode de su fotografía. Ese pedazo de tierra, una punta, en frente de la ciudad de Manila. Por eso te llaman Leade de Manila. Muchísimas gracias. Este libro, Un voz cabiteño, publicado por Editorial Hispano-Árabe y por Universidad, la CEU, Five Eastern University. Yo no sabía que CEU publicaba. Es muy interesante. Como veis, es una lengua pequeñita. Yo estimaba unos 200 hablantes. Puede que un poquito más, por lo que nos acaba de decir Roger, en Estados Unidos, etc. Y es un placer siempre entrevistar a personas que hablan lenguas tan minoritarias y tan bonitas. Muchísimas gracias, Roger. Gracias. Muchísimas gracias. Y yo creo que a lo mejor pronto tenemos algún vídeo en Cavite también con más gente. Muchísimas gracias y esperamos que os haya gustado este vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!